Bueno, bueno, grabando. Hoy te traigo una partida jugada en la ciudad de Londres, el 13 de marzo de 1790, jugada entre un inglés llamado Schmitt y el gran ajedrecista francés Philidor. Bueno, esta partida fue jugada probablemente al final de la vida de Philidor, puesto que Philidor fallece en Londres a pesar de ser francés, debido a que va huyendo de la revolución. Bueno, la partida empieza con la jugada E4, E5 y alfil C4, apertura de alfil. Es una apertura que antiguamente era muy jugada, pero actualmente ya no es tan jugada. Uno de sus objetivos es atacar directamente el punto F7, que es el punto débil de las negras al comienzo de la partida. Pero, como regla general, es mucho mejor sacar primero los caballos que los alfiles. Entonces, esto actualmente casi no se juega, pero quienes llegan a jugarlo, pues también no es realmente mala. Caballo F6, desarrolla una pieza y ataca el peón de E3 para defenderlo. Una jugada bastante lógica, es sólida, defiende el centro, permite la acción del alfil en C. C6. Esta jugada es muy lenta y se llama, si mal no recuerdo, se llama contraataque Philidor, contra la apertura del alfil. Y lo que pretende es precisamente sacar el peón a D5 y ahuyentar a ese alfil y tener una sólida estructura de peones. Alfil G5, intentando atacar el caballo. Pero realmente no me parece una muy buena jugada. Yo pienso que hubiera sido mejor jugar F4 atacando el centro de inmediato. Y después de E por F4, alfil por F4. Y entonces, además de dominar el centro con los peones, se desarrolla una pieza. Entonces las blancas quedarían un poco mejor. Pero alfil G5, intenta clavar el caballo, no me parece una muy buena idea. Ok, H6. Esta jugada también es floja. Pretende cuestionar al alfil de inmediato. El cual tiene opciones como comerse el caballo, retirarse a H4 o regresar a F3, por ejemplo. Ah, digo a E3. Y la verdad yo pienso que en vez de ese H6, hubiera sido mejor jugar directamente D5. Como el plan original lo proponía, con D6 y luego D5. Para forzar los cambios y ganar el centro. Porque después de E por D5, C por D5, el alfil queda atacado y no puede tomar el peón. Ni supongamos que da un hack en B5. Desarrollamos un caballo con C6. Y las negras quedan con dos piezas desarrolladas y un centro muy muy fuerte. Entonces yo pienso que hubiera sido mejor jugar D5 que H6. Pero se jugó H6 en la partida. Y alfil por H6. Había otras formas de responder al ataque del alfil. Como alfil H4. Que permitía seguir dando la clavada al caballo. Y forzar, en dado caso, una debilidad en el flanco de R. Otra forma de contestar pudo haber sido alfil E3. Cambiando de diagonal y sin complicarse la vida. Pero alfil por F6 no es necesariamente mala. Pero le permite desarrollar una pieza más. Y se pierde un alfil que por lo general suelen ser un poquito más valiosos que los caballos. Dama por F6 desarrolla su dama. Caballo C3, un desarrollo armónico, normal. Y B5. Empezando hostilidades, atacando al pobre alfil de casillas blancas. Alfil B3 es la única casilla que tiene para retirarse. Y A5. A5 es una jugada interesante. Porque amenaza directamente A4. La cual es fácil de deshacerse de esa amenaza. Pero el objetivo de la jugada no es hacer A4 en este momento. Sino simplemente ganar espacio con los peones en el flanco de dama. Y ahora las blancas juegan A3. Pues para darle esa casilla de escape a su alfil. Porque si ahora se avanza A4. El alfil puede huir hacia esa casilla. Si las blancas hubieran jugado otra cosa. Como por ejemplo, no sé. El caballo de F3. Entonces hubiera venido A4. Y el alfil queda encerrado. Entonces, por eso era necesario jugar algo como A3 o A4. Alfil C5. Desarrolla una pieza y amenaza mate en una jugada. Caballo F3. Es una de las buenas formas de responder. Pero a mí me gustaba más la idea de dama F3. ¿Por qué? Porque se desarrolla la dama. Y si dama por F3. Entonces caballo por F3. Y se le quita el ataque a las negras. Y desarrollamos una pieza. Y además el rey tiene la opción de enrocarse en corto o en largo. De cualquier forma, las negras siguen un poco mejor. Pero me parece que están mejor que con caballo F3. D6. Dama D2. Y alfil E6. Para intentar contrarrestar la acción fortísima del alfil de casillas blancas. Del equipo de las blancas. ¿No? Y en dado caso cambiarlos en algún momento. Alfil por E6. Esa jugada no me gusta. Porque permite abrir la columna F. En cambio. Yo pienso que un enroque corto. Y si alfil por B3. Entonces C por B3. Y abrimos la columna C. En favor de las blancas. En cambio este alfil por E6. Permite F por E6. Y después del enroque corto. G5. ¿Qué tenemos en el tablero? Pues para empezar. Hay amenazas directas. Como son G5. Y con eso se asegura ganar mucho, mucho espacio. Porque ese caballo ya no tiene casillas a donde ir. Más que E1. Además de que solidifica completamente la estructura de peones. Por otra parte. La columna F. Está completamente abierta. Para ser dominada por la torre de H. O después de algunos movimientos. Incluso por la torre de A. H3. H3 es una jugada necesaria. Caballo D7. Y caballo H2. Caballo H2 es una jugada muy imprecisa. Porque permite el avance del peón de H. En esta posición. Yo creo que hubiera sido mejor jugar caballo E2. Intentando dar contraataque con los peones de C. Y después con el DD. En el flanco de dama. O buscar nuevos caminos para el caballo en G3. Pero se jugó H2. Y Filidor lo aprovecha. H5. Y G3. G3 no me gusta. Porque genera debilidades. Hay que recordar que el enroque. Cuando los peones están en su posición original. Es muy fuerte. Y conforme se van avanzando los peones del enroque. Se va debilitando. Entonces yo aquí pienso que hubiera sido mejor jugar caballo E2. Otra vez buscando el contraataque por el flanco de dama. Avanzando el peón de C. Y después el DD. Y ahuyentar al alfil. G3 fue lo que se jugó. Y rey E7. Rey E7 conecta las torres negras. Pero a mí me gustaba más. Que se conectaran con un enroque largo. Se siguen conectando las torres. Y el rey queda a buen recaudo en el ala de dama. Pero rey E7. Tampoco siento que sea una muy mala jugada. Rey G2. Y d5. Como un consejo general. Una regla muy general. Dice que. Antes de empezar un ataque. Es muy muy recomendable. Tener dominado el centro. Para que nuestras piezas ocupen el centro. Y tengan mucha más movilidad. F3. Y esto genera más debilidades todavía. Aquí tal vez jugar un caballo D1. Buscando contrajuego con E3. Hubiera sido una idea interesante. Caballo F8. Y el objetivo. Es traer a ese caballo al flanco de rey. Y que juegue en el ataque. Caballo E2. Caballo G6. C3. Y ahora aquí hay amenazas por parte del blanco. Como lo son B4 o D4. B4 o D4. Para empezar a ahuyentar a esa alfil. Torre de A a G8. Trae las torres al ataque. Para desmontar el enroque blanco. D4. Esto es un contraataque en el centro. Es bastante interesante. Pero yo pienso que hubiera sido otra buena opción jugar B4. Porque en el centro lo siento muy dominado por las negras. Entonces yo creo que un ataque por el flanco de dama le hubiera dado más contrajuego a las piezas blancas. D4. D4. Alfil B6. Y D por E5. Esta jugada necesariamente es mala. ¿Por qué? Pues porque el que tiene ventaja en este momento es el negro. Entonces si uno empieza a abrir líneas. El que va a tener ventaja será el negro. Entonces cuando uno tiene una posición un poco incómoda o está muy cerrado. Pero el contrario tiene ventaja al abrirse las líneas. Es mejor no abrir las líneas. Dama por E5. Caballo D4. Y amenaza el peón de C. Y rey D7 lo defiende. Torre de A a E1. Esto amenaza a capturar el peón de D. Y darle una descubierta ahí a la dama. Y empezar a ganar cosillas. Y H4. H4 no me gusta. Esta jugada permite jugar F3. Digo F4. Lo cual empieza a presionar fuerte a la dama. A la dama negra. La cual se tendría que terminar retirando. Y se terminaría abriendo la columna E en favor de las blancas. Entonces pues no sé que otra cosa se pudo haber jugado aquí. Tal vez. Alfil C7. Intentando dar este mate en G3. Pero bueno. H4. Su objetivo finalmente es demoler el enroque de las blancas. Dama F2. Esta jugada es bastante, bastante mala. Porque permite simplificar mucho la posición en favor de las negras. Una mejor opción hubiera sido jugar, como lo digo. F4. Obligando a la dama a retirarse. A cualquier lado. Por ejemplo. No sé. B8. Y pues las blancas quedarían con una mucho mejor posición. Entonces. Dama F2 permite simplificar la posición. Empezando con alfil C7. Y arma una batería de dama y alfil sobre la diagonal que va de H2 a B8. Y está listísima para destrozar el enroque. Caballo E2. Protegiendo el punto G3. Y H por G3. Dama por G3 fue la contestación de Schmidt. Dama por G3. Simplificando la posición como venía diciendo. Caballo por G3. Caballo F4. Jaque. Rey H1. Tal vez hubiera sido mejor que se fuera a F2. Para tener opciones para defender el caballo de H2. O de huir hacia el flanco de Dama. Pero Rey H1 me parece que lo encierra un poco. Y deja un poco mal paradas a sus piezas. Entonces. Viene Torre por H3. Torre G1. Para defender el caballo de G. Torre por H2. Esta jugada parece un poco misteriosa. Y parece que cambia a un caballo por una torre. Entonces viene. Rey por H2. Y aquí viene el truco. Torre. H8. Jaque. Deja sin movimientos al Rey. El Rey no se puede mover. No tiene casilla segura. Entonces la única forma de defenderse en este caso. Es caballo H5. Bloqueando la acción de la torre. Y entonces viene. Torre por H5. Jaque. Y ahora el Rey va a ocupar la casilla. Que ocupó. Este. Que ocupaba el caballo hace un momento. Dando Rey G3. Y viene. Caballo H3. Jaque a la descubierta con el alfil de C7. Y a la siguiente. Va a caer la torre de G1. Entonces. Las negras van a tener una torre y alfil contra torre. Además de tener un peón de más. Entonces. A partir de este momento. Las blancas. Se dan cuenta. De que las negras están en una mucho mejor posición. Y optan por abandonar la partida. Si te ha gustado dale like. Y si te gusta este contenido suscríbete. No olvides dejar en los comentarios si crees que he omitido o olvidado alguna información. Gracias. 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 Gracias.